y también ya que aproximándonos al tema hemos visto la transferencia con el seguro que es la más práctica y por supuesto lo más recomendable habíamos dicho que se puede asegurar cualquier tipo de riesgos toda clase de riesgos en donde exista interés asegurable y habíamos señalado también que las entidades aseguradoras podrán determinar libremente sus tarifas cumpliendo las bases técnicas por supuesto pero recuerden que la mayor parte de las actividades económicas están bajo la normativa estatal en cualquier país por supuesto por lo menos son de empresas, registro, tributación, etc. pero también el estado suele intervenir no solamente en la legitimidad de brindar bienes y servicios a través de las empresas sino también en los precios de esas actividades no en todas por supuesto porque hay propiedad privada, se la conoce la libre empresa, etc. pero según las necesidades sociales el estado puede en ocasiones intervenir y de hecho lo hace en Bolivia por ejemplo regulando los volúmenes o cantidades de exportación de productos siempre que se abastezca adecuadamente el mercado interno y en los precios también por ejemplo el transporte o las comunicaciones, etc. en el ámbito financiero el estado a través de la ley 13 y sus reglamentos ha establecido tasas de interés para el crédito bancario en sus diversas modalidades para todos los tipos de usuarios que existen pymes, grandes empresas, particulares, exportadores, importadores, etc. entonces incluso en estos sectores regulados el estado interviene para velar por los precios pero en el seguro la ley dice que las entidades aseguradas podrán determinar libremente sus tarifas o sea que en el caso del seguro, excepto el SOAT que es un seguro social y que actualmente está monopolizado por una entidad que depende del estado pero excepto en el SOAT el precio de los demás seguros no se puede regular porque el seguro es esencialmente una actividad internacional por el reaseguro y es imposible que se le pueda sujetar al proveedor de servicios extranjeros a precios regulados internamente además que el precio del seguro depende de la siniestralidad es el resultado de cálculos no tiene nada que ver con aspectos especulativos aunque en algunos casos quizás las empresas podrían utilizar especulativamente su fijación de precios pero eso también se modera o se controla de alguna forma por la competencia por eso es importante que exista un mercado libre no solo para el seguro para todas las actividades un libre mercado con regulación y con todos los controles que el estado quiera establecer pero que se garantice la competencia en la calidad del servicio en la oferta del servicio en todos sus aspectos lo cual también ayuda a que competitivamente los ofertantes de bienes o servicios tengan que mantener los precios en niveles adecuados para el consumidor entonces esa explicación creo que valía la pena hacerla es la razón por la que las aseguradoras pueden fijar libremente sus tarifas muy rápidamente vamos a ver esto que yo denomino el triángulo perfecto y que tiene que ver con tres elementos fundamentales del contrato de seguro que es la materia del seguro o sea, que se asegura el objeto del seguro o sea, el propósito la finalidad del contrato de seguro no del objeto físico sino el propósito contra qué se asegura el objeto es el propósito, la intención o la finalidad del contrato y el interés asegurable o sea, por qué se asegura el código lo dice personas, bienes o patrimonio esa es la materia del seguro contra qué se asegura contra pérdida o daño por riesgos pactados o sea, se asegura contra los riesgos que están suscritos en el contrato ¿qué riesgos? toda clase de riesgos siempre que exista interés asegurado entonces, el propósito la intención o finalidad del contrato es asegurar riesgos ¿y por qué se asegura? se asegura porque existe un interés económico lícito a eso se le llama el interés asegurable y está en el artículo 1044 del código de comercio hay confusión en este término el interés asegurable entre los mismos aseguradores no vamos a entrar a disquisiciones semánticas y demás pero hay que entender que la razón de asegurar algo es porque existe un interés económico lícito ¿en qué casos se manifiesta ese interés asegurable ese interés económico lícito? en los seguros de daño por ejemplo el interés asegurable comprende los titulares de derechos reales o sea aquellos que el propietario principalmente derechos reales sobre bienes ¿no? el propietario de un inmueble o el condómino en los condominios en la parte indivisa o sea en la propiedad ideal hay un derecho propietario el usufructuario el usufructuario de algún bien inmueble de algún almacén predio rural lo que sea el usuario de un inmueble habitador por ejemplo que lo tiene en alquiler o el titular de una servidumbre ya hemos hablado ya hemos hablado de la obligación que tiene el propietario de un inmueble para permitir el paso o el uso del mismo a terceros que no tienen otra opción que utilizar esa vía bien entonces los titulares de derechos reales tienen interés asegurable en los inmuebles que aseguran otros que tienen interés asegurable en los bienes pero ya en la generalidad de los bienes no solamente en los inmuebles en cualquier tipo de bien son los acreedores por ejemplo un banco que hace un crédito hipotecario tiene interés en que el bien hipotecado se asegure o si hay una prenda que garantiza un crédito como puede ser en un almacén general de depósito Warren o cuando se entrega cualquier tipo de bien en prenda el que está prestando el dinero tiene interés en asegurar ese bien aun cuando no sea propio porque si se destruye pierde la garantía del crédito que está otorgando el anticrecista o sea si alguien vive en una casa o departamento de un anticrético puede asegurarla aun cuando no sea el propietario porque en caso de que haya daños que se le puedan atribuir además al uso va a tener que responder por eso y entonces tiene legítimo interés asegurable que es interés económico en un seguro y también otros mecanismos de privilegio especial y demás que están previstos en el código civil otros que tienen interés asegurable son los detentadores obligados a restituir o sea los responsables por daños o deterioros de la cosa en este caso depositarios cualquiera para un taller cualquiera que tenga un bien ajeno en su poder por la razón que sea lo puede asegurar porque mientras está jugando como depositario tiene la obligación de cuidarlo y devolverlo en buenas condiciones los locatarios o sea los que utilizan locales ajenos locadores de obra también como datarios el comodato es el préstamo gratuito cuando no hay ni intereses ni ningún costo por el préstamo de un bien pero el que recibe ese bien en préstamo tiene interés asegurable en ese bien los comisionistas que reciben mercancía para poder venderlo negociarlo también pueden asegurar la mercancía ajena la que están negociando porque están en su poder martilleros y los transportadores por supuesto que también manejan carga de terceros y tienen una responsabilidad sobre esa carga entonces hay un interés asegurable en este tipo de en esta figura que estamos señalando detentadores obligados a restituir o posibles obligados a resarcimiento por ejemplo por daños a terceras personas o cosas de terceros donde también entra el concepto de la responsabilidad civil eso en lo que hace a los seguros de daño en los seguros de personas el interés asegurable que es el interés económico lícito comprende con carácter indemnizatorio o sea los que pueden ser dañados en su patrimonio por afectación en su integridad corporal y salud personal o sea aquí entran los seguros de accidentes y de salud principalmente y con carácter de contrato de previsión están los seguros de vida definitivamente que comprenden por ejemplo el fallecimiento del asegurado en favor de beneficiarios nominados a título gratuito o a título oneroso como es el desgrabamiento de cario o alguna otra figura parecida en favor de sus herederos innominados a veces se toman contratos de seguro de vida sin determinar quién es el beneficiario entonces por ley son los herederos forzosos y finalmente un seguro que ya prácticamente está desapareciendo acá en el país el seguro total que es el seguro que cubre la supervivencia de la segura o sea que el asegurado se asegura por un determinado tiempo si fallece durante ese tiempo el seguro lo cobrarán los beneficiarios o los herederos los otros pero si sobrevive después del tiempo pactado el asegurado podría rescatar toda la suma que ha asegurado ese que se llamaba o se llama seguro total pero que por la experiencia que he estado teniendo últimamente no está en oferta en el mercado no quiere decir que no exista pero las compañías están ofertando seguros parecidos pero no el seguro total bien que previsiones hay en la ley sobre el interés asegurado esto lo muestro sobre todo porque se entiende que estamos hablando con el gerente de riesgos desde este módulo en estas clases nos estamos dirigiendo a la persona que es responsable de manejar los riesgos de la empresa no nos estamos dirigiendo los aseguradores hay que tener en cuenta lo que dice el código de comercio en el artículo 1045 si el tomador del seguro no es propietario de la cosa asegurada y lo hace por algún otro interés que me ya tengo el contrato se celebra también en interés del propietario por supuesto si el que está viviendo en un departamento alquilado o en anticrético y se incendia o se quema o sufre daños y tiene un seguro eso le protege a él porque va a tener que responder ante el propietario y el propietario se beneficia también de ese seguro eso es lo que dice el código respecto del interés ajeno en cuanto a los seguros sobre cosas grabadas por ejemplo bienes que hubieran sido asegurados pero que están sirviendo como garantía para alguna operación financiera generalmente hipotecas entonces un inmueble que sirve de hipotecas cuando hay un seguro sobre cosas grabadas con privilegio de hipoteca o prenda el asegurador tiene que declarar los grabantes o sea al momento de asegurar el inquilino o el propietario cualquiera puede asegurar eso pero el inquilino hablando de seguro de cosas ajenas tiene un interés asegurado tiene un interés económico en que el bien que está usando no sufra daños entonces tiene que declarar si es que existiera una hipoteca y en caso de que haya un sumiestro el seguro le pagará al propietario descontando en favor del prestamista la parte que todavía queda pagada entonces este es un seguro sobre cosas grabadas y el ejemplo más a la mano es el desgravamen hipotecario precisamente pero en el caso del desgravamen el seguro se toma sobre la vida del prestamista acá estamos hablando de un seguro sobre el bien que está grabado si el bien sufre daños el prestamista también tiene derecho a los beneficios del seguro también el código civil nos habla de la garantía patrimonial de los derechos en el artículo 1338 y dice que si las cosas sujetas a privilegio hipoteca o ignoración perecen o se deterioran las sumas que deben los aseguradores como indemnización quedan vinculadas al pago de los créditos privilegiados de alguna manera está reforzando o remachando lo que dijimos sobre el seguro de cosas grabadas así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta y las estoy señalando para que vean ustedes que el interés asegurable es un elemento va a tomar muy en cuenta a la hora de hacer seguros y las empresas y las organizaciones suelen manejarse con este interés asegurable sobre bienes ajenos ya hemos señalado transportes hipotecas etc si no hay preguntas entramos a otro temita interesante que tiene que ver siempre dentro del manejo del riesgo tener en cuenta los efectos indeseables de siniestro cuáles son estos efectos indeseables bueno lo que suele suceder en el seguro de daños particularmente que desde en este en esta segunda etapa en esta segunda semana nos estamos dedicando a eso la destrucción de infraestructura una inundación el hundimiento de terreno ramizos incendios destruyen la infraestructura y obviamente pueden causar una lesión económica fuerte a la organización y como consecuencia se interrumpen las actividades económicas hay una paralización de la entidad y a lo mejor ese siniestro si es que ha sido fuerte grande terremoto incendio provoca fallecimientos que afectan emocional y económicamente a la familia a la organización a la comunidad se genera un problema asociado de inválidos que deben ser sostenidos si tienen los seguros pertinentes van a poder contar con un paliativo para su emergencia pero no siempre sucede eso y este efecto social es muy doloroso también si hay una destrucción grande de bienes empresas infraestructura etcétera se genera desempleo y se genera también incumplimiento de la cadena de obligaciones porque la entidad que sufre un siniestro al pararse deja de percibir ingresos y si no percibe ingresos el flujo de caja sufre alteraciones severas no puede pagar sus obligaciones si es que tiene créditos bancarios o debe a financiadores además del incumplimiento de otras obligaciones debutarias o de otra índole entonces no solamente afecta a la entidad sino que un siniestro grande como lo que podríamos considerar en esta explicación lesiona afecta también económicamente a terceros que no estaban ligados a la propiedad del bien siniestrado pero que indirectamente también se ven afectados por este incumplimiento de la cadena de obligaciones y eso genera desorden social ¿en qué sentido? en el sentido de que la comunidad donde se produce un siniestro de esta naturaleza sufre un desorden extraordinario el caso extremo que estamos viviendo en estos días y es muy lamentable el terremoto de Naití realmente ese país castigado tantas veces por la naturaleza y por la política pero no es el único país también hay incendios en otras partes en terremotos en otras partes inundaciones en otras partes y la gente queda muchas veces sin vivienda sin casa etcétera o por lo menos los que quedan desempleados en un incendio en una organización para no hacerlo muy grande para no hacerlo catastrófico de alguna manera también hay un desorden social que la comunidad se resiente al tener más gente necesitando trabajo necesitando asistencia de todo tipo o sufriendo el fallecimiento de personas el hecho de que la economía de algún modo sería afectada por la no participación de la entidad en la dinámica social etcétera entonces hay también un efecto social importante y otros efectos innumerables sobre las personas la empresa la comunidad y el entorno entonces es un siniestro sobre todo si es de magnitud afecta el seguro puede paliar extraordinariamente estos efectos pero a la hora de asegurar o de estar manejando un plan de seguros hay que tener cuidado de no cometer errores un error frecuente y los empresarios no aprenden es el infraseguro en mi experiencia he visto que por un mísero ahorro de primas en el contrato de seguro se declaran valores menores y a veces hasta por negligencia los empresarios confían en el administrador en el contador o en alguien para que haga los seguros y no declaran los valores adecuados manejan el contrato adecuadamente el contrato de seguro otro error que se suele cometer es contar en el contrato con cláusulas antieconómicas hay que leer el contrato de seguro ese es otro error cometen los asegurados no leer sus contratos el contrato de seguro es un poco complicado en su lectura cierto pero tampoco se necesita mucha ciencia es cuestión de ponerle interés concentración y entender y lo que no entendemos nos lo tienen que explicar el corredor si es que existe uno o el asegurador por ley están obligados a hacernos entender los alcances de todos los términos del contrato porque muchas veces las pólizas tienen limitaciones en la responsabilidad civil por ejemplo que no nos habíamos dado cuenta o que no hemos pensado hemos calculado mal nuestra responsabilidad civil y eso es algo que tenemos que manejarlo también con mucha responsabilidad dentro de la organización exclusiones hay que analizar bien las exclusiones porque algunas quizás podemos salvarlas pagando un extraprimo o lo que sea porque si no nos damos cuenta de alguna exclusión que está en el contrato a la hora del siniestro la compañía va a esgrimir esa parte del contrato y no nos va a pagar la indemnización que necesitamos pues hay que leer el contrato o coberturas insuficientes esta recomendación sobre todo va para los gerentes del riesgo y para los empresarios las compañías tienen sus enlatados sus pólizas ya están redactadas escritas etcétera queremos cobertura genérica para el incendio para esto para el otro nos dan el envase nos dan la póliza y listo pero si no la leemos y si no hacemos que esa póliza se adapte a lo que nosotros necesitamos a la hora del siniestro vamos a tener problemas algo que también hay que hacer es declarar verazmente lo que vamos a asegurar porque la declaración con reticencia o inexactitud es un error que no debemos cometer la falta de revisión de los contratos y los programas de seguro o sea tenemos que manejarnos bien con los programas de seguro y adoptar técnicas de prevención de daños porque más allá de cobrarle la indemnización al seguro lo que nosotros queremos es que no vayan siniestros y para eso son los planes prevención lo primero que hay que hacer es montar un buen sistema de prevención de daños si a pesar de eso hay un siniestro bueno lo cobraremos al seguro pero ya habiendo hecho toda la tarea bien otro aspecto que yo creo que ya no lo vamos a explicar casi muy de pasada es esto del primer riesgo porque tienen ustedes una clase complementaria en donde se ha hecho el tratamiento de este tema exhaustivamente pero simplemente les recuerdo que en los contratos a primer riesgo según la ley las partes pueden estipular que el asegurado no soportará ninguna propuesta de los años ¿se ha hecho una pregunta? Manuel bueno entonces ¿Hola? hay preguntas bien la pérdida total en el caso del primer riesgo como ya vimos se puede asegurar por debajo de un paraguas grande que podría ser la sede central de una empresa y las demás sedes que tienen valores más pequeños se acogen bajo la misma suma que asegura la sede central para no duplicar valores y hacer muy cara la prima eso ya se ha explicado en la clase complementaria también los riesgos que se presumen en donde no se va a dar una pérdida total por ejemplo el robo en un supermercado en una tienda muy grande etcétera salvo que haya un saqueo pero el saqueo es otra cosa estamos hablando aquí del robo de algo que se hace con nocturnidad con ciertas características y donde no nos van a robar todo ahora depende no es lo mismo manejar el robo en un supermercado que en una joyería ¿no? entonces hay que tener cuidado con eso o la remoción de escombros que nunca vamos a asegurar por el mismo valor del inmueble los gastos extraordinarios o los gastos de salvataje para el caso de incendio o de transportes vidrios y cristales todo esto se trata como sublímites y por eso son primeros riesgos o cuando no es posible establecer la pérdida total por ejemplo en una responsabilidad civil extracontractual nunca vamos a poder saber cuál va a ser la suma más grande que nos pueden reclamar o por la que nos pueden demandar y por eso es recomendable que la responsabilidad civil se contrate con holgura con sumas que no nos dejen a la hora del siniestro con algo que no responde el seguro y que tenemos que cubrir o complementar nosotros el lucro cesante las polias banqueras las de accidentes personales todas esas básicamente entran en el concepto de primer riesgo ¿cómo podemos seleccionar a la empresa aseguradora? ¿cómo? hay que tomar varios factores en cuenta los que se recomienda por ejemplo es este de la disponibilidad de la o las coberturas en nuestros términos o sea ya hemos visto que el manejo de riesgo la gerencia de riesgo significa identificar los riesgos evaluarlos y manejarlos darles un curso tal vez un tratamiento y si ese tratamiento es asegurar muy bien aseguremos pero en los límites o más allá de los límites que pone la poliza si es que necesitamos negociaremos anexos negociaremos coberturas adicionales tenemos que leer en la poliza entenderla y hacer que nos brinde seguridad en los términos en que nosotros necesitamos otro elemento que hay que fijarse es el coste final de las coberturas en realidad esto es lo que manejan todos los corredores brokers agentes hasta los empresarios en lo único que se fijan es en el coste la prima ah no muy caro etcétera depende vale la pena pagar una prima siempre y cuando los términos de la poliza hayan sido debidamente negociado y tenga los alcances que nosotros le queremos dar por supuesto se considerarán las franquicias los primeros riesgos y otras formas de colocación que se han negociado hay que verificar la solvencia financiera y estabilidad del asegurador para eso están las publicaciones que se hacen de los análisis del riesgo con frecuencia secuestralmente anualmente se publican los análisis del riesgo los balances de las entidades aseguradoras y en todo caso podemos pedir esta información a la APS al fiscalizador lo bueno en el sistema actual de regulación del sector asegurador que desde el año 98 desde el siglo pasado ya ha sufrido un ayornamento además que ha sufrido diríamos ha tenido la ventaja de una actualización y el sector y el sector seguros igual que el sector bancario está muy bien regulado la legislación para la banca y los seguros es moderna cubre todos los requisitos que se llevan a efecto en nuestros países del mundo y en Bolivia no hay lugar a rehabilitar compañías la compañía que está mal se cierra o estás bien o estás mal o sea cumples con todo o no y si no lo cumples te cierre ahora claro en ese cumplimiento hay una gradación hay una digamos una clasificación hay compañías que en la clasificación de riesgo por ejemplo pueden tener más A o menos A llegar a B o A C y seguir funcionando porque aun cuando su calificación de riesgo no sea muy buena están cumpliendo con los requisitos que exige el fiscalizador entonces lo que podemos ver es eso la clasificación o la calificación de riesgo que tienen las compañías que vamos a elegir también tendremos que ver la cantidad y la calidad del servicio ofrecido tanto por el asegurador directo o por el servicio de intermediación con el que se relaciona hay que ver si ese asegurador entiende nuestros problemas entiende nuestras necesidades y se adapta a la póliza o al contrato que nosotros queremos negociar con él hay que ver el tamaño del asegurador el volumen de negocios alcance geográfico acá esto no es mayor problema las compañías tienen un volumen suficiente adecuado pueden atender negocios en cualquier lugar del país sobre todo hablando del alcance geográfico porque podríamos tener intereses en lugares alejados de las ciudades en el campo por ejemplo no necesariamente productos agrícolas o pecuarios sino otro tipo de servicios o de instalaciones pero en lugares dejamos entonces todo eso tenemos que revisar y verificar a la hora de contratar y otra cosa que se puede hacer es lograr referencias de otros usuarios sobre el servicio de la compañía tenemos amigos que tienen empresas y le preguntamos oye dónde estás asegurado cómo te ha ido con el seguro qué cimientos han tenido te han pagado bien o no para que tengamos una mejor impresión de con quién vamos finalmente a tener un contrato de seguro que nos sirva en cuanto al corredor también hay que tener cuidado al contratarlo o al utilizar sus servicios ya sabemos que el corredor no es funcionario de la compañía más bien se debe al cliente pero aún así el gerente de riesgos y el corredor de seguros no desempeñan la misma función el trabajo del gerente de riesgos tiene un ámbito mucho más amplio que la simple adquisición de seguros el gerente de riesgos tiene que ocuparse de todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de este curso y finalmente cuando necesite colocar los seguros apelará por ejemplo a los servicios de un corredor pero el corredor es una persona ajena no está dentro de la empresa por eso las organizaciones deben coordinar sus programas de seguro con su propio personal o sea no pueden decir ah tenemos un corredor él va a ver qué es lo que hay que asegurar no es así el corredor no cuenta con la íntima familiaridad y conocimiento de las situaciones comerciales y administrativas internas porque eso es indispensable para definir la compra de seguro entonces ¿para qué está el corredor? precisamente para eso para que digamos al corredor nuestras necesidades le hagamos conocer cómo funcionamos cómo operamos y el corredor sí pondrá interés en aquellos puntos en donde nosotros le hagamos notar que está nuestra preocupación porque los intermediarios suelen vender las pólizas con las cuales están familiarizados o de las que dispone el mercado o sea el corredor conoce perfectamente todos los enlatados que tienen las compañías pero lo que tienen que hacer ahora los corredores cuando los contratamos etcétera es abrir el enlatado y explicarnos y preguntarnos qué cosita más queremos para que nosotros estemos seguros de que lo que estamos comprando va a servir y no vamos a tener peleas a la hora de cobrar los siniestros entonces el cliente debe ser exigente en la atención de sus intereses específicos porque por ejemplo un gerente de riesgos es tan necesario como un jefe de compras ustedes han visto sobre todo en las organizaciones estatales pero en otras también hay un jefe de adquisiciones un gerente de adquisición es el hombre es la persona porque de él depende a quién le compra cómo compra negocia los precios parece que fuera la función más importante de la organización bueno a la hora de ver los riesgos también el gerente de riesgos tiene una función igual de importante que un jefe de compras por ejemplo porque la responsabilidad de protección de los bienes de la empresa es demasiado importante como para dejar las manos de un tercero o sea que el corredor haga el trabajo y nosotros nos lavamos las manos no es así la función del corredor es importante pero el interés propio de la organización debe llevar a que deleguemos un responsable para que esté siempre en contacto con el corredor porque la relación con el seguro aunque no parezca es más frecuente de lo que suele pensarse bien ya para terminar con con la materia de gerencia de riesgos manejo de riesgos administración de riesgos lo que vamos a ver ahora es cómo controlar la aplicación de la administración de riesgos ya hemos visto cómo desarrollar un plan ahora nos toca controlar que ese plan se lleve a efecto y para eso es importantísimo hablar del gobierno corporativo veamos que nos dice la ISO 31000 al respecto la gestión de riesgos cuenta con etapas definidas cuáles son el análisis del contexto ya hemos visto el ámbito en el que nos desenvolvemos la competencia del marco social económico y en medio de eso la identificación de los riesgos internos y externos el análisis de los riesgos en el sentido sobre todo de que hay riesgos que son inherentes a la actividad establecimiento de controles la evaluación el plan de acción y el monitoreo o sea seguimiento esta última etapa es repetitiva todo el tiempo hay que hacer el monitoreo pero es fundamental hacerlo porque garantiza que la gestión de riesgos esté siempre actualizada entonces damos respuesta a las organizaciones según las influencias del medioambiente externo o la dinámica interna de la actividad monitorear los riesgos entonces permite establecer si los planes de acción fueron efectivos si los niveles de riesgo son los mismos o se han modificado de un año a otro de un periodo a otro ¿cuántos de los riesgos importantes que hemos identificado permanece? pueden ser varios porque esos riesgos importantes quizás nos van a acompañar toda la vida no podemos eliminar ciertos riesgos tienen que hacer manejarlos asegurarlos etcétera pero al hablar de riesgos importantes veremos si permanecen y si están debidamente controlados en el marco de lo posible ¿cuáles de esos son inaceptables si es que han sufrido un agravamiento para tomar decisiones y si se han materializado los controles para determinar la eficacia de los planes que hemos hecho entonces es una etapa que se debe repetir tantas veces como la organización lo determine y eso implica la actualización de la matriz del riesgo entonces vean ustedes la ISO 31.000 en cuanto a la gestión de riesgos lo que más recomienda es una consultita licenciado adelante en las etapas que que se mencionan usted cree que por ejemplo con la coyuntura de la emergencia sanitaria las las aseguradoras juntamente con las gerencias de riesgo han analizado todas estas etapas esto le digo porque muchas compañías se han visto bastante afectadas con los siniestros justamente por el tema del COVID ejemplo con el lanzamiento de 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 las pólizas de vida o las pólizas por ejemplo para el tema de internación tratamientos etcétera entonces ¿cuánto puede afectar justamente no analizar todas estas etapas y lanzar una póliza un producto digamos para las empresas? Bueno es muy buena pregunta en realidad esa es una tarea que hay que hacer al interior de la entidad precisamente esto que hablamos del monitoreo pero el monitoreo sobre qué se hace sobre un plan previo si hemos hecho un buen plan de control de manejo de riesgos ya sea de los riesgos de daños de los que estamos hablando riesgos que pueden afectar los bienes de la empresa pero lo que tú estás mencionando también son riesgos que pueden afectar al personal de la empresa y hay que entender que se ha tenido que desarrollar también un plan para manejar ese tipo de riesgos un plan que no tiene que ver simplemente con el seguro el seguro es una forma de manejar esos riesgos pero antes de llegar al seguro probablemente hablando del personal la gerencia de riesgos o la gerencia de la empresa si no tiene un gerente de riesgos pero alguien ha tenido que elaborar algún plan de sustitución por ejemplo de reemplazos en caso de que alguien se enferme o de cómo actuar con la familia o con el resto de los trabajadores en caso de que el COVID los afecte habremos medido dónde nos puede atacar más fuerte en lo económico por supuesto dentro de la organización si es que nuestro personal se vea afectado por el COVID etcétera etcétera y veremos cómo podríamos y ahora sí recién llegamos al seguro contratar algunas pólizas de seguro hay compañías que ofrecen coberturas para el COVID para que en caso de esa eventualidad contemos por lo menos como un paliativo para manejar la pandemia la pandemia se ha manifestado como un riesgo definitivamente catastrófico porque no solamente para las empresas sino para los países imagínense el sector de aeronavegación por ejemplo muchas empresas no eran quebrados el sector turístico etcétera porque hay riesgos que son imposibles de manejar y estamos enfrentando uno de ellos pero también el ser humano y las sociedades tienen formas que se han desarrollado para poder salir de alguna manera de la emergencia y qué sé yo las vacunas y esto y lo que digo al interior de una organización un plan de trabajo que permita mantener a la empresa en operación en funcionamiento pese a que algunos o varios de los funcionarios puedan ser afectados con el COVID en medio de esos planes de esa organización de ver internamente la mejor forma de salir del problema una de las herramientas es el seguro un seguro que en realidad lo que va a ayudar es financiar la curación la atención médica financiar la atención médica porque el seguro tampoco nos garantiza la atención médica atención médica la tenemos que buscar nosotros en ese plan también tiene que entrar en la previsión de a qué centro médico o con quién podemos relacionarnos para que en caso de que uno de nuestros funcionarios esté afectado reciba atención inmediata hay que hacer una serie de tareas entre las cuales solamente la parte de financiación le tocaría al seguro eso es lo que te puedo decir Andrea no sé si he dejado muchas gracias no si es este tema de la emergencia sanitaria ha venido de sorpresa por así decirlo a todos entonces de alguna manera las empresas en general tienen que han tenido que de alguna manera paliar como usted dice no entonces muchas gracias entonces por ejemplo ahora que estamos hablando de los planes de la monitorización y demás hablemos de las herramientas y metodologías aplicables para llevar a cabo esta actividad no quiero monitorear o sea hacer un plan si es que no lo tenemos hacer el plan del manejo de riesgos y después de tenerlo monitorear ese plan y entonces para eso sirven las juntas o reuniones de revisión de estados riesgos recuerden que hemos hablado de la administración de objetivos hemos juntado a los empleados a los funcionarios les hemos preguntado los hemos hecho participar cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo para ayudar a manejar ese riesgo bueno ahora la misma mecánica la misma metodología para ver cómo nos ha ido con el plan que hemos hecho y hacemos estas juntas de revisión de estado de riesgo y tendremos que ver cuáles de los riesgos identificados tienen mayor prioridad si han habido cambios en las prioridades de los riesgos identificados si los planes de acción han sido efectivos sobre la fuente que genera los riesgos y revisar los riesgos que ya se encuentran gestionados también hay que ver los indicadores claves de riesgo eso nos permite cuantificar el perfil de riesgo de la organización nos da información sobre un riesgo determinado en un tiempo entonces inclusive dependiendo del tamaño de la organización cuántas sedes locales ubicaciones tenemos en qué oficinas hay mayor o menor riesgo por ejemplo hay áreas de administración en donde casi no hay riesgo porque pueden trabajar cerradas público pero las áreas donde haya atención al público porque necesariamente se exige tienen más exposición y ahí es donde van los planes y el monitoreo habrá que ver una tasa de rotación de personal en los casos en que sea posible el número de clientes que utilizan la herramienta porque también la empresa puede poner a disposición de los clientes apoyos y ayudas para manejar el riesgo y que nos ayuden a manejar a nosotros también pero no estamos hablando solo del COVID estamos hablando de todos los riesgos de robo también de asalto etc entonces esto va para todos los riesgos y el COVID también estaría involucrado indicadores claves del rendimiento que miden la eficacia operacional entonces habrá que ver por ejemplo el porcentaje de consulta en la página web de la entidad el número de ventas mensuales volumen anual de ventas por cliente porcentaje de proyectos completados retorno de la inversión número de cotizaciones esto no es que tenga que ver con el riesgo sino que al manejar el riesgo vemos si el rendimiento de la empresa ha respondido a ese manejo de riesgos un manejo de riesgos eficaz debería subir la rentabilidad el rendimiento indicadores claves de control que permiten medir la efectividad y diseño de los controles entonces habrá que ver si hay riesgos residuales en los que no nos hemos fijado mucho cuánto de los controles se ha ejecutado se ha puesto en marcha los planes de mitigación de riesgos si han dado el resultado y también el porcentaje de llamadas de bienvenida la auditoría de riesgos finalmente nos dará la eficacia de los planes de respuesta a los riesgos o sea ese plan ese monitoreo etcétera se pueden pueden ser objeto de una auditoría para que se vea el resultado tendencia de varianzas esto sobre todo para comparar los resultados previstos versus los resultados reales como ven ustedes son diversos enfoques o diversos ataques a la misma problemática cómo nos ha ido qué resultados tener entonces lo más interesante aquí y la recomendación es que se haga una evaluación centralizada si bien las evaluaciones ya hemos visto se hacen por equipos de trabajo por áreas por unidades de labor etcétera hay que centralizar todo eso para que vaya a la gerencia de riesgos desde donde ya se va a tener una visión holística universal de la entidad donde se han detectado problemas o donde se ha visto eficacia eso ahorra tiempo la ejecución de las tareas se puede evaluar con más facilidad el registro de datos por supuesto es más eficiente se hacen comparativas entre análisis de riesgo de periodo de periodo visualiza el avance de los proyectos relaciona actividades similares ofrece cuadros de mando para ilustrar cualquier momento el proceso o sea que en este monitoreo en esta centralización podemos ubicar los mejores sitios para que la gente responda con más rapidez o donde mejor actuación sea verificado se hace un análisis de incidencias y se monitorea las soluciones que específicamente se han dado para cada uno de los problemas que se hubiera resucitado bien hablemos del gobierno corporativo entonces porque todo lo anterior no se puede hacer si es que la empresa no tiene una sana y adecuada administración administrar significa estar en todo atentos a todos los elementos que configuran el quehacer cotidiano y el gobierno corporativo que se define como principios políticas normas y medidas que regulan las relaciones entre los integrantes de los órganos de gobierno de la entidad ya sea a nivel más alto directorio o en las en la departamentalización en la sectorización en gerencias etcétera porque esas relaciones entre los órganos de gobierno tienen que ser fluidas dinámicas y sobre todo compatibles nadie trabaja solito no es como la propaganda de la acera en el borito trabaja solito no en una empresa nadie trabaja solito no debería precisamente el gobierno corporativo va a que todo el mundo esté comprometido con los objetivos de la institución lo más interesante es que también en la ley 393 de servicios financieros se ha incorporado en la normativa el gobierno corporativo ya vimos que se había incorporado la evaluación de las entidades financieras bancarias particularmente y de todas las entidades financieras de los grupos financieros con la instauración de planes de manejo de riesgos pero también la ley 393 nos habla de los gobiernos corporativos y el artículo 436 dice que la junta de accionistas de las asembleas de socios de una entidad financiera debe asegurar la instauración de sanas prácticas de gobierno ese es el gobierno corporativo sanas prácticas de gobierno transparencia eficacia de dispositivos que permitan que el empleado o el funcionario esté bien informado de lo que tiene que hacer de los resultados de su trabajo incluyendo el respeto proyecto en trato la ASFI establecerá los lineamientos mínimos para esto y un tema fíjense interesante los órganos gremiales de las entidades financieras sindicatos para ponerle un nombre fácil y rápido podrán crear comités de gobernabilidad al interior de su estructura organizacional para qué no para controlar la entidad financiera sino para compartir con sus entidades afiliadas experiencias y recomendaciones de sanas prácticas de gobierno la normativa interna de los órganos premiantes esta recera la forma de participación etcétera etcétera yo no sé hasta qué punto eso se está cumpliendo pero está previsto en el otro punto la misma ley de servicios financieros nos dice en cuanto al gobierno corporativo que hay una responsabilidad de las funciones de control y fiscalización interna o sea que es obligación de los síndicos inspectores de vigilancia fiscalizadores internos advertir a los accionistas socios o asociados sobre el incumplimiento de las normas y disposiciones legales por parte de los directores consejeros de administración y de vigilancia o sea los órganos internos de control interno de las entidades financieras tienen obligación de informar a sus accionistas principalmente y a todos los interesados en esa entidad si es que se está cumpliendo adecuadamente la normativa la legislación vigente o si algún director algún alto funcionario o quien sea está actuando contrariamente a estas sanas prácticas de gobierno corporativo quienes son esos los responsables los que ejercen funciones de control y fiscalización interna que no solo deben realizar funciones relacionadas con la fiscalización sino vigilar el cumplimiento aplicación y difusión de la ley 393 de sus reglamentos y las disposiciones emitidas por la gas entonces los miembros de los órganos internos de control y fiscalización ejercerán sus funciones y atribuciones sin intervenir ni obstaculizar la gestión administrativa o sea que es lo que van a hacer van a denunciar las malas prácticas pero ellos no las pueden impedir en el sentido de cambiar gente o de tomar medidas o ejercer atribuciones que no les competen el control interno lo único que tiene que hacer es explicitar denunciar mostrar a todos los interesados en la actividad de mi institución si se está cumpliendo o no con las regulaciones de registración disposiciones internas todo lo que haya instructivos etcétera la ISO 37301 no la 31.000 que tiene que ver con la gestión de riesgo la 37301 nos habla de el órgano de gobierno o sea el gobierno corporativo el órgano de gobierno dice la ISO es responsable de pautar las conductas correctas a seguir en la organización en base a que al cumplimiento o sea aquí la palabra clave desde lo que vimos en la anterior lámina que es el gobierno corporativo cumplimiento o sea sanas prácticas del gobierno que es una sanas prácticas cumplir cumplir con todo sujetarse a la ley moralmente si vale el caso que eso no irá en términos jurídicos pero el cumplimiento significa una actitud positiva una actitud moral correcta de hacer las cosas ese es el chif la clave del gobierno corporativo el cumplimiento entonces la sociedad se incorpora se integra al conjunto a la comunidad en forma efectiva y consciente no como depredador la actitud del órgano del gobierno será asimilar la ley y hacerla cumplir como una más de las actividades empresariales tributos pagar a las AFPs cumplir la legislación laboral etcétera etcétera en pro de una relación normal de intercambio provechoso entre la compañía y la sociedad aunque el gobierno corporativo sobrepasa los límites de la organización o de la empresa y se refleja positivamente en la sociedad donde desarrolla su negocio entonces no se trata aquí no estamos haciendo prédicas no estamos en una iglesia no se pretende ser ético porque si no es predicar que somos éticos que manejamos bien las cosas para mostrar una fachada confiable sino de tener una cultura organizacional una actitud sincera hacia la empresa y hacia la comunidad con el cumplimiento de todo lo que se tenga que cumplir hacer bien las cosas pero sobre todo cumplir con los siguientes principios el gobierno corporativo no solamente debe elaborar normas sino una plataforma legal filosófica y conceptual que sirva de base a las reglas que se deben cumplir debe otorgar formación que permita que los actores funcionarios empleados ejecutivos asimilen las leyes disposiciones reglamentos de acuerdo que son garantes de la libertad legitimidad eficiencia y sostenibilidad entonces no no se trata de un proceso enborroso hay tanta legislación tantas tantos instructivos etcétera sino verlo desde el punto de vista positivo y sumarse al cumplimiento para no quedarse rezagado porque las empresas exitosas son las que aplican bien el gobierno corporativo debe tomarse en cuenta el contexto en el que opera la empresa las organizaciones no son entidades aisladas forman parte de un tejido legal social cultural tecnológico y de todo eso depende el éxito de la organización hay que considerar que la sociedad necesita el éxito empresarial o sea todo país necesita que sus empresas sean exitosas que no fracasen a medio camino una empresa exitosa empuja a toda la nación hacia los fines que cualquier ser humano percibe y se plantea una reciprocidad que potencia la estabilidad económica y mucho depende de promoverse la autorregulación no solamente por el temor de que nos caiga el inspector o el auditor o quien sea sino que nosotros mismos debemos regularnos para mantener políticas laborales adecuadas y ajustándonos a los ecosistemas de la mejor manera vigilancia sistemática que permita detectar a tiempo cualquier irregularidad y debe instaurarse una cultura de prevención del riesgo en base al cumplimiento si cumplimos adecuadamente no solo la ley y los reglamentos sino por ejemplo todas las instrucciones y las ideas que ha desarrollado la gerencia del riesgo si las cumplimos todo va a ir bien para eso se suele nombrar un oficial de cumplimiento el incumplimiento se convierte en una declaración perdón el cumplimiento se convierte en una declaración de principio las empresas deben tener eso como como un marco de acción el oficial de cumplimiento es un profesional que lleva el control necesario y correspondiente hace recomendaciones estudia tendencias hace proyecciones todo lo del gobierno corporativo tiende a lograr que la responsabilidad del cumplimiento no recaiga solo en el oficial del cumplimiento sino que todos nos sentamos comprometidos con la tarea es una tarea de todos liderada por los ejecutivos y ejecutada por todo el mundo entonces la clave del gobierno corporativo es el cumplimiento pero ese oficial de cumplimiento tiene algunas tareas específicas y responsabilidades entonces él está encargado de asegurar el cumplimiento de la normativa en el sector o país que corresponda hay que tener en cuenta que es una función importante porque la legislación se hace cada vez más exigente y compleja hay que cumplir la legislación ambiental la legislación primitaria la legislación laboral la legislación de pensiones etcétera entonces tiene que ser alguien que conozca es el marco normativo en el que se mueve la empresa entonces debe tener conocimientos avanzados de la legislación vigente y de la legislación o normativa interna tiene que identificar regulaciones y normativas integrar los procesos relativos a las regulaciones vigentes capacitar y divulgar acerca del cumplimiento normativo e implementar los controles necesarios obviamente no solamente se trata de persuadir de divulgar sino que también necesariamente hay que controlar si se está ejecutando bien bien ya terminando terminando quiero le hice una pregunta ¿hay preguntas? Oscar buenas noches ¿cómo están? buenas noches y una preguntita mire los parámetros que establecía ahí con la ISO y demás establecen una forma de conducta bastante interesante que yo la veo no sé si mi precisión es correcta a nivel macro a nivel de empresas grandes a nivel de organizaciones grandes seguramente el nivel de cumplimiento y debe ser grande ¿no? pero a nivel micro a nivel pequeño digamos de organizaciones más pequeñas no sé si llegan a ese a ese estándar digamos ¿no? de cumplimiento de estas normas y la pregunta va en ese sentido usted en su experiencia considera que el estado boliviano tiene alguna política que impulse que las organizaciones cumplan o establezcan estos estándares como para que sepamos que Bolivia está caminando hacia una mejora digamos en sus normas procedimientos y cumplimientos o estaría o habría un vacío por parte del estado en este sentido bueno eso es bastante subjetivo si es que no tenemos una información que se hubiera realizado con un relevamiento sujeto a determinadas técnicas y procedimientos sin embargo también es cierto que la percepción del público de la gente respecto de ciertos servicios que se prestan hablemos del estado porque probablemente ahí es donde tropezamos con mayores dificultades es posible que pero esto es solamente a nivel de apreciación y opinión digo puedo no cometer grandes errores que diré señalando una situación que a lo mejor no es real pero el canalizar y recibir acumular quejas o opiniones del público nos puede permitir detectar que hay una ausencia bastante grande de la aplicación del cumplimiento porque el gobierno corporativo está legislado por ley solamente para el sector financiero pero por ejemplo no se dice nada acerca del gobierno corporativo en otro tipo de organizaciones bien entonces dejemos de lado el gobierno corporativo como mecanismo pero si podemos tomar en cuenta el simple hecho del cumplimiento de la normativa y de las regulaciones y sobre todo de los deberes que le toca a cada funcionario en el ámbito de su trabajo entonces ahí es donde nos vamos y se percibe en la población bastante descontento eso es lo que yo podría decir pero mientras no haya un estudio un análisis algo que establezca verazmente esta situación es difícil pronunciarse es muy subjetivo en el ámbito privado quizás el gobierno corporativo tampoco se está ejerciendo en a cabalidad lo que si hay en el ámbito privado son estos que nos decíamos acá que que no se quede en simple declaración de de buena voluntad en esa declaración un poco falsa de decir que somos los mejores sin sincero ¿no? misión visión todo es de boca para afuera pero en el fondo a lo mejor están pasando cosas que no son aceptables no lo sé pero en el ámbito privado eso es más difícil que suceda porque aun cuando no exista un gobierno corporativo con seguridad que si los controles internos sobre la ejecución de tareas y procedimientos es más estricto en el ámbito privado no se aceptan los errores tan fácilmente nadie tiene la muñeca política o institucional tan grande como para mantenerse en un cargo donde evidentemente está cometiendo errores por ahí la cosa es un poco mejor no sé si responde eso tu pregunta si está bien licenciado muchas gracias licenciado perdón buenas noches una consulta con respecto a los gobiernos corporativos quien lo instituye o quienes lo conforman si haya no sé tal vez alguien les instituye qué personas tienen que ser o qué cargos tienen que llevar a este gobierno corporativo bien a ver el gobierno corporativo y podríamos volver a esto este órgano de gobierno en realidad es el directorio digamos la cúpula de la organización de la empresa o la MAE si fuera el caso de un ministerio con sus asesores y demás tienen que generar dispositivos instructivos y por supuesto dar ejemplo de que esa organización esa institución esa empresa en el caso de una empresa cumple porque esa es la palabra clave ya lo dijimos cumple con toda la batería de leyes y disposiciones que existen para el desenvolvimiento específico de esa organización y la preocupación de este órgano de gobierno que digo es el directorio o la MAE con sus asesores que se yo en una empresa un poco más pequeña el dueño de la empresa o quien sea tenga la herramienta administrativa a su cargo bajo su poder él es el que tiene que desarrollar los mecanismos de cumplimiento y sobre todo los mecanismos de control de cumplimiento entonces esa es la forma de llevar a cabo el gobierno corporativo por razones de tiempo no y además yo ya les dije venir a leer láminas quizás no es nuestra función pero este curso está diseñado para que ustedes puedan acudir a esto y estudiar todo lo que está escrito acá que ya lo hemos explicado en los rasgos para encontrar mayor detalle en la información brindada no sé si responde eso a tu pregunta Carmen sobre quién es el que hace el gobierno corporativo está bien licenciado bueno mi consulta era también porque a lo menos en la compañía en la que trabajo el ministerio de trabajo nos ha colocado lo que es el comité de higiene y seguridad que me parece un poco parecido a este gobierno corporativo que nos explica ahora donde la mitad del comité de higiene y seguridad está conformado por altas jefaturas y la otra mitad entre todos los empleados hemos elegido ya está bien es una forma miren lo que damos acá y lo que hace la norma y todo hay una diversidad tan grande de organizaciones y de empresas que resulta imposible dar una receta o un esquema esto se hace así lo que estamos diciendo es que tiene que haber un gobierno corporativo en el sentido de que la cúpula la autoridad que tiene a su cargo el desarrollo de esa organización desarrolle también los lineamientos las pautas de cumplimiento o sea en todo en toda actividad hay que sujetarse a la normativa desde las leyes más grandes de constitución política o legislación laboral o tributaria hasta la normativa más pequeña que puede ser al interior de la organización por ejemplo instructivos de trabajo del manejo de caja o del manejo de la fábrica todos desarrollan formas de hacer las cosas memorándum etcétera donde se dice qué es lo que hay que hacer y tiene que verificarse y controlar el cumplimiento y para eso está el oficial de cumplimiento con el caso que tú lo planteas de un equipo colegiado que puede ser interesante que sea participativo porque eso es mejor algo que hemos visto en la administración por objetivos es que la participación del funcionario del empleado del personal es algo muy deseable porque precisamente genera un compromiso un compromiso positivo un compromiso de cada persona complementando lo que tú acabas de decir ¿sí? ok muchas gracias licenciado está bien que sea colegiado no hay problema lo importante es el cumplimiento que se cumpla cómo lograrlo hay muchas formas de hacerlo bien miren estamos muy cerca del final de la hora pero no quiero dejar de mostrarles esto de las asociaciones internacionales de risk management porque ya les dije el gerente de riesgos es un profesional cualquiera de ustedes puede ser gerente de riesgos porque ustedes ya han pasado por academia son profesionales previamente a estos diplomados ya han demostrado que han pasado por academia y entonces han demostrado que pueden conocer analizar y resolver temáticas y problemáticas complejas y eso tener eso en la cabeza y tenerlo como patrimonio de formación de educación es algo importante sobre esa base un ingeniero un abogado cualquier profesional puede ser gerente de riesgos hay la International Federation of Risk Insurance y Frima esto está en Estados Unidos fundada en 1930 para que vean que de lo que estamos hablando no es una novedad por supuesto la novedad es la forma de atacar el problema y su intuitivo antiguo son avances dentro de estas preocupaciones pero el manejo de riesgos siempre ha sido una preocupación bien y Frima tiene representación en más de 30 países y es un foro de interacción entre sus miembros la RIMS Risk and Insurance Management Society fundada en 1950 presta asistencia a más de 10.000 profesionales en el mundo en Estados Unidos Canadá México Japón su principal herramienta que está patentada registrada derecho el autor la ERM Enterprise Management si ustedes encuentran esta en internet van a ver que de porcentaje está en la RIMS pues está Parima la Pan Asia Risk Insurance -Management Association en el lado asiático del planeta digamos porque esto es Estados Unidos esto es Estados Unidos esto es el lado de la Asia y la Federación de Asociaciones la Federación Europea de Asociaciones de Manejo de Riesgos y que funciona desde 1974 ustedes pueden leer esto me hubiera costado entrar a más detalle pero el tiempo no nos ayuda pero está ahí de lo que si me quiero ocupar probando los minutos desde la ALARIS porque esto es la Asociación Latinoamericana de Administradores de Seguros que es una fundación que está trabajando desde la Argentina en Buenos Aires está la sede y propicia el acercamiento entre diferentes asociaciones o sea que está relacionada con las que hemos visto en la anterior lámina a ustedes les puede interesar que ALARIS otorga un aval profesional en el campo de la administración de riesgos en forma de certificación o sea que ALARIS International Risk Manager o sea cualquier de ustedes puede ser un manager en riesgos si consigue el certificado que le sirve para la RIMS Feral Tenship Nation etc para todas las asociaciones que hemos mencionado cuál es el contenido de esta certificación la administración de riesgo de seguro tesorería finanzas control interno auditoría interna antes que no olviden para que vean ustedes la importancia del manejo de riesgos he visto que IDEA está abriendo un nuevo curso para la gestión de riesgos operativos de riesgos operacionales nosotros hemos mencionado el riesgo operacional como uno de los riesgos que tienen los bancos las organizaciones las empresas pero es un riesgo importantísimo tanto que hay un curso solo para riesgos operacionales bien volviendo a nuestro tema recursos humanos legal calidad cumplimiento compliance el oficial de cumplimiento operaciones o sea riesgo operativo ingeniería logística proyectos consultoría intermediación financiera y hay otras áreas para esto hay que cumplir horas académicas hay varias materias que se dictan en Avaris la administración de reclamos por ejemplo en el caso de los seguros el índice costo de riesgos la administración de riesgos en proceso gerencial como función organizacional programas de administración de riesgos financiamiento alternativo de riesgos ojo financiamiento alternativo de riesgos introducción a la administración integral de riesgos incluso hay la resolución de casos prácticos entonces si ustedes tienen curiosidad o interés relaciones con el Avaris y a lo mejor quien sabe uno de ustedes puede resultar consiguiéndose su autosuficiencia económica convirtiéndose en un excelente gerente de riesgos es lo que les desearía cualquiera de ustedes espero que lo dicho en el curso les haya servido lo que viene después son anexos los áreas y demás que ustedes lo pueden ver con ventaja por mi parte eso es todo felicitaciones a todos los que han cumplido hablando de cumplimiento con todos los requisitos del curso los que no han podido cumplir y todavía pueden les dejo abierta la posibilidad con mi correo y alguno necesitaría un jalón de rejas o alguna por ahí un jalón de rejas en general creo que todos estamos bien que les vaya bien éxito en su trabajo y en su desempeño profesional buenas noches muchas gracias licenciado buenas noches gracias licenciado buenas noches buenas noches que tengan buen fin de semana muchas gracias muchas gracias licenciado gracias